Se viene la nueva Maratón de OSDE junto al Banco de Alimentos. Félix Paspose, Toni Casanova, ellos están contándonos acerca de esta movida que va a ser muy pronto. ¿Cómo estás Félix? ¿Qué tal? Sí, como vos dices, efectivamente Carolina, esta va a ser la cuarta edición de la Maratón OSDE. Esto va a ser el sábado 22 de agosto en la avenida Perón y Salta de Yerogüena, en el complejo Pemplaza. Esto, bueno, es una maratón que se inició hace cuatro años con OSDE y este año va a ser a beneficio del Banco de Alimentos. Como viene siendo ya años anteriores, la inscripción es un alimento no perecedero y a cambio nosotros le vamos a dar una remera tipo drive-fit para participar más una carmañola, los primeros mil inscriptos y de ahí en adelante remera drive-fit. Pero no tan solo esto, digamos, con la Maratón. También habrá premios especiales y sorteos. Los sorteos van a ser viajes y alojamiento en Tafí del Valle, en Córdoba y en Salta. Porque para nosotros, que hoy estamos entregando alimentos a casi 12.800 chicos todos los meses, 80 instituciones en Tucumán, es muy importante todo el apoyo que nos pueda dar la sociedad tucumana y viniendo desde OSDE y desde Félix, que también nos da un apoyo muy grande, para nosotros es algo muy, pero muy positivo. El sábado 22 de agosto, a partir de las 14.30 horas, ya estamos empezando a recibir las inscripciones. Como bien dijimos, en la avenida Perón y Salta, el Convejo Pen Plaza. Y también, bueno, esto no tan solo es participativa, sino para los corredores de elite, en la distancia de 10 kilómetros, tanto a los tres primeros varones como a los tres primeros mujeres, va a haber importantes órdenes de compra en casa de deporte para que sea una fiesta para todos. Yo ya tengo mi camiseta, voy a caminar entonces el sábado 22 junto al Banco de Alimentos, junto a OSDE, junto a Félix. Muchas gracias chicos. ¡Suscríbete al canal! Lo que tú eres, lo que tú mereces, Timodela. ¡Suscríbete al canal!